Es un tiempo de Aleluya, de Pascua, se está acercando después de que Jesús ascendió a los cielos, imagínense como te hacienda a ti, hacienda tu mirada, tus pensamientos al cielo, aquí no te vas a quedar una eternidad, aunque seas joven, aunque seas mayor, no te quedas mucho, tiempo gola, va muy rápido, Jesús te está hablando con este Evangelio, quiero que tú te quedas sin paz conmigo, como el discípulo, los discípulos lo tienen aquí, pero a cada uno os doy una misión, cierra tus ojos y entra en tu misión, la misión empieza dentro de ti, una misión empieza en hacer orden dentro de ti, es difícil entender cuál es mi voluntad si no te ríes, no te puedes imaginar cómo te estoy mirando, ríndete, dame los ojos, te daré mis ojos. Si supieras cómo te miro, en cada cosa que he dicho, en cada célula que he dicho, en tu vida te he dicho, te amo, te amo, te amo, te estoy diciendo ¿Sabes cuánto amor ha puesto Padre Celestial desde el momento de tu concepción? Mucho amor. Por eso quiero que tú empieces este camino conmigo. ¿Cuándo empezó la historia de tu salvación, de tu amor? ¿Cuándo? Cierra tus ojos. Visualiza tu mamá y tu papá. Un día tu mamá y tu papá se abrazaron, no pensaron en ti, no esté triste, el que pensó en ti es alguien mucho más grande, es el Dios Padre. Tu mamá y tu papá se amaron, pero el más grande amor que es, es mío por ti. Yo he tomado una célula de mamá y una célula de papá y he formado tu vida. He puesto tu alma. De estas dos células era una sola. Así empezó tu vida. En aquella noche, quiero que tú te des cuenta, en aquella noche hubieran podido nacer un millón de hermanos tuyos. Un millón de hermanos o más. Había tantas oportunidades que no seas tú. Yo he elegido aquella célula de mamá y aquella célula de papá. Y lo quise crear. Una nueva vida. Eras única. Otra célula de mamá era otra persona. Yo empecé a crear, en mi voluntad, tu vida. En cada célula que se formaba tus manos, tus pies, tu corazón. Yo te estaba diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. He dado la vida por ti. En cada cosa que yo he creado. Que sepas, todo es por amor. Yo cuando he creado el cielo, la tierra, las plantas, el universo, las planetas, todas las cosas están creadas por amor. Pero, cuando he creado tu vida, allí el Dios Padre ha puesto toneladas de amor. Me ha puesto tanto amor. Tú sabes que vivías perfectamente en mi santa voluntad. Sintonizaba todo conmigo en el seno de tu mamá. Quiero que sepas que aunque tu mamá no te haya amado, yo te amé más. Yo he conservado tu vida. Abrázame. Agradezcame por tu vida. La parte que más importante que sepas es esta relación conmigo en tu vida. Tú vienes de mí. Caminas conmigo y volverás a mi casa. Vienes de mi corazón. Si caminas en mi corazón, en mi voluntad, serás feliz y volverás a tu casa que es mi corazón. Tienes que aprender en esta vida, apoyar tu cabeza, tu mirada, tu corazón, todo lo que tienes, todo lo que eres, apoyarlo sobre mí, sobre mi cruz. Todo lo que hacías en el seno de tu mamá. Era según mi voluntad. Yo te sonreía, cantaba contigo. Yo estaba feliz y crecías y crecías. Tu mamá dos meses ni sabía que existes. Tu mamá no sabías de tu existencia. Hasta dos meses en tu vida. De la escuelta. Lo único que sabía de ti era yo y el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Por eso quiero que tú sepas que te amo y que he dado la vida por ti. En cada célula que crecía yo te estaba diciendo te amo, te amo, te amo. Cuando tu mamá y tu papá se enteraron de tu vida, ha sido mucha felicidad. Pero aún así, más felicidad era mi corazón. Descansa. Quiero que lo visualices a tu mamá y el digas que la amas. Por los nueve meses que te tuvo en su seno, que te sanó, alimentó, amó. Tu mamá es una persona humana con muchas heridas. No pretendas que tu mamá pueda amarte como yo te amé. No busques. Ama a tu mamá. Ama. Porque yo la amé. Necesito tus manos para sanar a tu mamá. Necesito tus ojos para sanar a tu papá. Necesito tus pies para sanar a mi verdad. Solo mi amor dentro de ti sana. Cuando yo os dije que os améis como yo, José, amada. Tu amor puede ser posesivo. Puede ser un amor que justa en función de cómo has recibido amor. Y te digo que si yo estoy en ti, te mostraré cuánto amor he depositado en ti. Mucho amor. Pero tú te has fijado más en lo que no recibiste. Una madre herida no puede dar mucho amor. Un padre herido no puede dar mucho amor. Te pido ahora que me invites en tu sol, en tu boca, en tu corazón. Para que yo ame a tu mamá. Para que yo ame a tu papá. No se trata de tu amor por ellos. Es un amor limitado. Es un amor agitado. Yo quiero paz en tu corazón. Si yo amaré a tus padres dentro de ti, tú tendrás mucha paz. Yo lo sé, las heridas que te han hecho. Pero también sé la mirada equivocada que tienes sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Déjame a mí sanarte, liberarte. Déjame a mí resucitarte. Visualiza tu mamá y abrázala en esta cruz. Te amo mamá, perdóname mamá. Te amo con el amor de Jesús. Perdóname. Perdóname porque no te amé como Jesús te ama. Perdóname mamá. Este perdón sana, libera. Perdóname, perdóname. Perdóname mamá. Perdóname mamá. Porque no sé amarme, no sé mamarte. Perdóname mamá. Abraza a tu mamá. Abraza a tu mamá en la cruz. Y ámalo con el amor de Jesús. Perdónale todo lo que ella no pudo hacer. Perdónala y ámalala. Perdona también. Visualiza a tu papá. Este papá así equivocado. Un papá. A lo mejor. Que no fue el mejor papá del mundo. Jesús te está pidiendo. Sabes. No hay padres perfectos en el mundo. Quiero que tú los ames. Si tú me das tus manos, tu corazón. Yo podré resucitar a tu papá. Yo podré amar a tu papá. Sanar a tu papá. Si supieras cuántos milagos podré hacer. Pero todo empieza con el amor tuyo hacia ellos. Porque este es el parte de tu árbol genealógico. Esa parte esencial de tu vida. Si tú no amas con mi amor a tu mamá. Porque ella y yo te la regalé. Si tú no amas con mi amor a tu papá. Porque yo te lo regalé. No puedo hacer el milagro en ti. Porque todo te viene de mí. Todo en esta vida te viene de mí. Pero a través de ellos. Acepta. A tu mamá. Porque si aceptas. A tu mamá. Acepta los dones que has recibido a través de ellos. Aceptas a tu abuelo. Si tu abuela. Bisabuelo. Bisabuela de mamá. Si aceptas a tu papá. Aceptas también todos los dones que te transmito. A través de ellos. A través de tu abuelo. Quiero más amor. Yo. No os voy a preguntar. Por cuánto dinero vais a tener en este mundo. Cuántas casas. Coches. Os voy a preguntar. Cuánto amor. Habéis dado. Cómo os habéis amado. Cómo. Cómo habéis amado a los pobres. Cómo habéis ayudado a los demás. Conozco cada segundo de tu vida mejor que tú. Y cada segundo te he dicho te amo, te amo, te amo. Y mi voluntad es que tú. Poco a poco te ames más. Ni más ni menos. Con mis ojos. Con mi boca. Con mi corazón. Quiero que mi voluntad esté siempre más en ti. Descansa. Descansa. Y déjame a mí. Amar en ti. Sanar en ti. Liberar en ti. Déjame a mí. Construir tu vida. Desaliza a tus hermanos. Tú no tienes hermanos por tu voluntad. Es mi voluntad. Sí. Yo he decidido que tengas hermanos. Estos hermanos son para amar. Con mi amor. Que no os odiéis. Que os respetéis. Que no haya divisiones entre vosotros. Solamente yo puedo poner esta paz. Mi voluntad en tu corazón. Te hará entender que estos hermanos son para amar. Quiero que os améis. Quiero que no os sentáis nunca huérfanos. Porque no somos huérfanos. Tenemos la Virgen. La nuestra madre. El Hijo de Dios. Está contigo. Te está abrazando. Nunca serás huérfano. Nunca. Aunque si tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa te abandonará. Yo no te abandono. No estás huérfano. No estás huérfano. No estás huérfano. Yo te amo, te amo, te amo. Con un amor infinito. Yo te amo. Yo he dado la vida por ti. Único que ha dado la vida por ti. Tus padres no lo han dado. No han dado la vida por ti. Ni tus padres, ni tus hermanos. Quiero que visualices hasta tus enemigos. Estos enemigos. Que tú dices. Me han hecho daño. Esta persona me ha hecho daño. No debería existir en mi vida. Que sepas que nada es casual en esta vida. Si esta persona que tú la odias en este momento. Yo quiero que la ames. Esta persona yo te la presenté. No quiso que te haga daño. Pero sí que quiero que tú la sanes. Ella te sane. Solo el amor sana. Solo el amor es solución en todo. Quiero que visualices esta persona. Y la abraces en la cruz. Quiero que mires el gesto que yo hice. Por Pedro. Y todos los apóstoles. Antes de comulgar. Yo me puse de rodilla delante de mis apóstoles. Me arrodillé delante de los apóstoles. Me humillé delante de ellos. Tomé una toalla. Y lavé. Cada uno de los pies de mis apóstoles. Los confesé a cada uno. No hay gesto más humilde. Que ponerte de rodilla. Pidiendo. Perdón. Pero. Yo. Me puse delante de Pedro. Uno por uno. Te está tocando de ponerte de rodilla. Delante de esta persona. Y pedirle perdón. Has entendido bien. No. Ella tiene que pedirte perdón a ti. No él tiene que pedirte perdón a ti. Tú tienes que pedirte perdón. Tú te tienes que humillar. Necesitarás a lo mejor días de ayunos. Oración. Para que puedas dejar que estos días se doblen. Para que veas que el orgullo. Se doblen. En el momento que tú te vas a rodear delante de esta persona que te hizo mal. Le vas a pesar los pies. En aquel momento. Yo resucitaré en ti. Tú morirás. Morirá tu orgullo. Morirá toda tu vida. Morirás. Pero yo resucitaré. Pero yo resucitaré. Lo antes lo haces. Más paz te traerá. Antes pides perdón a esta persona. Antes resucitaré en ti. No se trata de lo que tú piensas. Se trata de lo que yo hago. Tú también has hecho daño a esta persona. Tú mucho daño has hecho también. Pero no lo ves. Que os améis como yo os he amado. Que os améis como yo os he amado. Así os améis de rodilla. Besando los pies. Lavando vuestros pies. Así tenéis que hacer esposos. Así os tenéis que amar. Con este gesto. De lavar los pies. Besar los pies. Pedir perdón. Humillarse. Este gesto os puede resucitar. O os puede liberar. Si hay alguna persona en la cual tienes que pedirle perdón. Puedes empezar ahora a hacer este gesto. Te pones de rodilla. Y empiezas a prepararte ahora en esta Santa Mesa. Diciendo perdóname Dios. Porque no amé a esta persona con tu amor. Perdóname por mi orgullo. Ponte en rodilla. Y pide perdón a Dios. Para que te desucite. Visualiza esta persona. Y pidele perdón de tu corazón.